Mi luto le sienta muy bien, señora. Ahórrate tus halagos, porque no te creo nada. Como usted diga, pero pienso que no hago mal al decir la verdad. Si por lo menos a Abel hubiera heredado algo de usted, su porte, su belleza. ¿Qué pretendes? ¿Por qué has tomado esta actitud tan galante conmigo? Permitiendo que no crea mis palabras por la antipatía que siente por mí y por lo mal que me he portado. Pero le aseguro que estoy arrepentido y quiero cambiar. Ah, ¿sí? ¿Y por qué motivo quieres cambiar? Por usted. Si vas a seguir pidiendo aquí en mi casa, te ordeno que no vuelvas a repetir lo que acabas de decir. Desconozco tus intenciones, pero me disgustan tus palabras. No veo por qué le molesta que alabe su belleza si cualquier espejo confirma mis palabras. Usted lo sabe. Es hermosa, atractiva, misteriosa. Es imposible resistirse a su belleza. Fernando José, no te esperaba. Qué gusto que estés aquí. Si me disculpan, tengo cosas que hacer. ¿Comprendes? ¿De qué hablaban ustedes? De nada importante. Pero déjame verte. Hacía días que no venías. ¿Tú tampoco fuiste al sepelio del tío Alfredo? No. No iba a mezclarme con esa gentuza. Y menos con la asesina de tu padre. Pero era tu hermano. No, ni siquiera has visitado su tumba. Le ruego que me diga dónde está la tumba de Alfredo. Quiero ir a verlo. Claro que lo haré verte. Ay, cuántas muertes en esta casa. Alfredo. El señor José Fernando. Su verdadera mamá. Ay, qué triste. Con su permiso. ¿Sabes qué me gustaría? Que un día nos sentáramos a conversar largamente. Y me... Me contarás cosas sobre mi verdadera madre. No cabe duda de que Dios no abandona a mi Rosalinda. Esta mañana precisamente estaba hablando con Soledad sobre el asunto de la herencia de Alfredo. Y providencialmente me mandó usted llamar. Pero dígame. Alfredo dejó arreglado todos sus asuntos. Así es. Siempre fue un hombre muy ordenado. Y antes de su lamentable deceso, dejó firmado su testamento. Pues entonces no hay ningún problema.